Aquí andamos en vivo desde Chicago, su compa Lilo Bermúdez, aquí en Studio 29 con los viejones de Panza Green Entertainment y mi compa Feli Films. Vamos a aventarles unas comiesitas rápidas y dice algo así. Tamarindo, tamarindo para mujeres que están deseosas de maridito, tamarindo. Si las mujeres me piden, no me les doy, no me piden dos, yo les doy dos, me piden tres, yo les doy tres, me piden cuatro, yo les doy cinco, tamarindo. Uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres. En el barrio donde vivo Porque muy aceleradas es por aquí, ahí va la loca, se puede, ahí va la loca. Se puede, ahí va la loca, se puede, ahí va la loca. Lola loca 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 En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Pues dice que está loca porque es muy acelerada En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Pues dice que está loca porque es muy acelerada Se por aquí, ahí va la loca, se por aquí Ahí va la loca, se por aquí, ahí va la loca, se por aquí Ahí va la loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca ¡Nos fuimos! Ahí quedamos por acá, su papal y los remones.